Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo manos grasientas en Saints Row. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que mejorar un vehículo al completo. Lo primero que tendremos que hacer es elegir un vehículo y completar su desafío para desbloquear su habilidad única. En mi caso uso el de Stripávara que se consigue automáticamente durante las misiones del negocio Castillo Kraken porque tiene su desafío completado por defecto y también tendremos que llegar al nivel 15 con el personaje. Cuando cumplamos estos requisitos vamos a cualquier taller y personalizamos el vehículo comprando las tres mejoras disponibles y activamos la habilidad única. en el punto de vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!